Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie que nadie que nadie que nadie que te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si no supiste amar, ahora te puedes marchar No supiste amar, ahora te puedes marchar No supiste amar, ahora te puedes marchar Gracias por ver el video Gracias.